Por fin escapamos de Sirenjea, chicos, lo conseguimos Por fin, por fin Escapamos Mira qué perrito hay aquí ¡Es un perro! ¡Es un perro! ¡Es un oso! 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 ¡Mira del coche! ¡Mira del coche! ¡Corre, ma, bros! ¿Cómo va a ser un elefante eso? ¡Corre! ¡Es un elefante, marrón! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Otro nido! ¡Vente! ¡Bueno, pero por suerte no es Sirenjea! ¡Que madre mía! ¡Por fin! ¡Menos mal, menos mal! ¡Qué pesadilla! ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de Sirenjea, Trolli? ¡Madre mía, eh! ¡Sí me acuerdo! ¡No me gustan las alarmas! ¡A mí tampoco! ¿Y cómo era Sirenjea? Yo nomás lo vi corriendo vosotros y comencé a correr con usted ¿Por qué no has pillado un coche, Raptor? ¡Que se hace de noche! ¿Por qué? Porque quiero enflaquecer, estoy muy gordo ¡Ahí va! Voy a entrar todo ¡Que no! ¡Tú sí quieres enflaquecer! ¡Un día vendrás conmigo al gimnasio! ¡Una roca, ¿sabes? ¡Ya es un tomate! ¡Sí, sí, vale! ¡Va a ser a Tortuga Ninja! ¡Eh, mirad, tío! ¡Esta es nuestra casa! ¡Nuestra casa! ¡Sí, por fin! ¡La de campo! ¡Claro! ¡Y además, libre de monstruos! ¡Libre de Sirenjean! ¡Por fin vamos a estar tranquilos! ¡Hola! ¡Está cabra re! ¡Mira! ¡Ay, cabra re! ¡Pásate, pásate dentro, cariño! ¡Vamos, que no te ha permitido animales dentro! ¡Sí, sí, sí! ¡Le va a pasar algo! ¡Oye, pero! ¡Que se va! ¡Vaya! ¡Cabra estúpida! ¡Venga, déjala! ¡Venga, déjala! ¡Además es tarde ya, eh! ¡Es de noche! ¡Y solo hay una! ¡Déjame mi cama! ¡Déjame! ¡No, pues no hay una cama! ¡Hay que compartirla! ¡Yo de nuevo con los partos! ¡Qué compartir! ¿Qué es eso? ¡No atendemos, lo siento! ¡Oye! ¡Oye, que no quedemos visitas! ¡Que jaleos este! ¡Pero si jaleos va a ser! ¡Pero qué haces vosotros aquí! Si aquí, esta es la caseta VIP ¡Aquí vosotros no vais! ¿La VIP? ¿En serio? ¿Por qué te tomas para allá? ¡Ah! ¡Que tú eres el del campamento! ¡Claro! ¡Yo soy el que organiza todo esto! ¡Mira! ¡Cualo! ¡Pero por dónde! ¡Pero por aquí! ¡Vuestro este! ¡Mira! ¡Sacad la oveja esa de la caseta VIP! ¡Que es cabra Rick! ¡Que es cabra Rick! ¡Pero que se va a cagar aquí! ¡Luego tienen que venir otros invitados! ¡Bueno! ¡Déjala! ¡Sacala! ¡Para ahí! ¡Adiós cabra Rick! ¡Pero señor! ¡Señor del camping! ¿Entonces dónde está nuestra cabaña? ¡Ah! ¡Pues seguidme un momento! ¡Seguidme! ¡Que os voy a decir dónde estáis! ¡Bienvenidos al campamento craft! ¡Para! ¡Oye! ¡Qué nombre más original! ¡Para todos los públicos! ¡Sí! ¡Mira! ¡Si os pasa algo! ¡Aquí tenéis la ambulancia! ¡Oye! ¡Pero últimamente no pasa nada! ¿No? ¡No pasa nada! ¡Si encima no funciona! ¡Está aquí el de decoración! ¡A que no funciona! ¡Claro! ¡Si es que hace mucho tiempo no pasa nada! ¡Porque antes venía así el G! ¡El Cabeza Despertador! ¡Aquí también venía! ¡Pero hace mucho tiempo que no viene! Así que... ¡Pero porque lo mandaste tú, ¿no? ¡Supongo! ¡Hombre! ¡Por supuesto! ¡Mira qué fuerte estoy! ¡Pero! ¿Qué? ¿Qué le está pasando al pobre Siren? ¡Que hace mucho tiempo que no sale! ¡Es verdad! ¡Tranquilo, Trollino! ¡Trollino! ¡Que no confía en Timba! ¡Que lo tiene todo controlado! ¡Trolli! Vale, es que ya me iba porque sabía que me iba a decir que era un chiste muy malo. ¡Es malísimo chiste! ¡Mirad! ¡Aquí está Pinchito! ¡Mierizo! ¡Pero déjalo salir! ¡Es que está! ¡Esa le salía pobre! ¡Sal! ¡Sal ahí! ¡Ah! ¡Que mira! ¡Se puede entrar! ¡Qué seguridad! ¡Qué buena seguridad del campamento! ¡Venga! ¡Señanos ya nuestra cagaña! ¡Pensad! ¡Esto un poco va a ser el campamento! Seguidme, que os enrolláis mucho, macho. Mira, aquí tenéis para jugar al villar, si queréis. Venga, seguimos para adelante. Mira, ahí fuego. El fuego no se toca, que esta es la zona de historia de miedo. Pues si os quiero venir a contar esto de miedo. Sí, yo tengo una. Yo tengo una historia. ¿Cuál es historia de piedra, Trolli? Esto es que aparece el mayo. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Vamos a la corres! ¡Oye! ¡Oye! ¡Me hizo otra historia de miedo! Bueno, ahora la cuento, ahora la cuento. Vale, vale. Tienes que... ¡En la fogata! ¡En la fogata! ¡En la fogata! ¡Se está ahogando el búho! ¡Por cierto! ¡Pobre búho! ¡Pero que seguridad ante todo! Es que no tenemos socorristas, así que no coñáis. Oye, por cierto, Timba, ¿qué hora es? ¿Tienes hora? Sí. A ver. Las doce de la noche. Así que más vale que lleguemos pronto. Seguido por la luna. Seguido por la luna. ¿Qué cierra eres tú? ¿Cómo nos van a cerrar? ¡Paro! A las doce cierro. Así que venga, vamos corriendo. Uy, qué risa. Pues seguidme, que os voy a enseñar vuestro bungalow. ¡Ah, sí, bungalow! Vamos a poder descansar. ¡Ay, ya sé por qué no pasa a dar este! Porque somos suscriptores de Invictor, ¿verdad? Y nos merecemos lo mejor. ¿Qué tiene que ver? Porque si se suscriben, tienen beneficios como bungalow. ¡HOLO! ¿Cuántas cosas? ¡A naranja! ¡Como naranja! ¡A naranja también para mí! ¡Me quedo con esta! ¡Oye, pero no vayamos a dormir! Que quiero explicaros una historia de miedo. A ver, cuenta, cuenta. ¡Es una cosa de la noche! Yo que vosotros se lo iba a descansar y ya mañana es el otro día. Yo que no. Aquí hemos venido a pasarlo bien. Anda, recepcionista. Cuéntame un cuento. Y verás que contento. Me voy a dormir. Que mañana con madrugada. ¡Descansa, recepcionista! Adiós, gracias. Re... Re... Recepcionista. Recepcionista. Venga, pero venid. Vamos a la hoguera de fuera, que es más interesante. Lo digo que no podemos salir. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Estoy aquí! ¡No podéis salir de la cabaña! Mira, quédate, quédate aquí. Recepcionista, quédate, que tenemos... ¡Au! ¡Ah! ¡Se quema! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto te acuerdas! ¡No queremos tomate frito! ¡No! ¿Para tomate? Venga, que os voy a explicar una historia de miedo. Cuéntala, cuéntala, cuéntala. Estoy en un campamento llamado Compas Craft a las 3 de la mañana. Y sale... ¡Si le queda! ¡Aaah! 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 ¡Cabezado despertador! ¡No, no puede salir, no puede salir! ¡Que no, que no! ¡Que es imposible, que los has limpiado tú! ¡Ya lo maté, ya lo maté! Va a salir... ¡Cartoon Cat! ¡Cartoon Cat! ¡Cartoon Cat! ¡Cartoon Cat! ¡No, no! ¡Cartoon Cat, un calabón matao! ¡Cuéntala, leyenda de la leyenda de ese que no me conozco! ¡Un gato de cartoon! ¡Bienvenidos al motel Gatos! ¡Yo soy Gatos! ¿Quieren registrarse? ¿A quién le toca la siguiente historia? ¡Venga, de Cartoon Cat! que alguien le explique una de Cartoon Cat no, 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 nada más historias porque parece que se va a apagar el fuego y a mi si me da miedo cuando hay luz ¿en serio? pues no pasa nada, voy a buscar carbón esos músculos desmuestran esos músculos carbón, está para allá arriba, para allá ¿en serio? encima de la montaña para allá, encima de la montaña cuidado, te atrapa algo, cuidado, te atrapa cualquier cosa hay una niebla muy extraña por aquí solo digo que las pelis de terror cuando se separan es cuando empieza a morir gente a ver, carbón mira, ahí hay carbón, les voy a traer tres o cuatro, no más no se me, oh, le posee un montón ese ruido, espera ¡Ostras! ¡Ese es Cartoon Cat! ¡Ese es Cartoon Cat! ¡Los he recorriado! ¡Los he recorriado! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto otro? Sí, no me ve, no me ve ¡Sí! ¡No, sí que me ve! ¡Está venida por mí chicos! ¡Ayuda! ¡Los he recorriado! ¡Los he recorriado! ¡Rolino! ¡Rolino! ¡Pero qué haces para que grita! ¡Pero qué haces para que grita! ¡Pero qué haces para que grita! ¡Pero por qué grita! ¡Hay que esconderse! ¡Hay que esconderse! ¡Pero por qué haces para que grita! ¡Cuidado! ¡Cuidado Grima! ¡No! ¡Es que me quiera dar un beso! ¡Tiría para atrás! lo que nos te ha ido se ha ido cartoon cat no te ha ido no te ha ido que me ha matado no que me ha cogido me quiere dar un beso aguantalo raptor 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 vamos a casa vale ya estoy estoy en casa me estamos te hemos salvado no yo creo que a salvo no esta 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 se ha comido trolino trolino desaparecido no no tiene baño el baño como quita que el baño se lo va a comer trolino que te va a matar trolino que esta cartoon cat que esta cartoon cat que peste dejame dejame pensaba que estaba cartoon cat pero hay que irse esta cartoon cat creo que se esta comiendo a raptor ahora que peste estoy en la casa cerrado no tienes equipamiento para matar a cartoon cat si tengo equipamiento y tengo un coche para huir lo que tu quieras equipamiento vamos a probar de matarlo toma salchichote salchichote no le gusta como que salchichote bueno que a salchichazos no lo vamos a matar toma 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 tengo aqui una 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 equipame equipame madre mía que equipisimo mira 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 madre yo tambien no dale cosas a trolino dale cosas a trolino venid a salvarme vamos a salvarle estais listos compadreces estoy listisimo vamos pero tu primero no tu primero mejor no no tu primero quien quiera que sea el primero pero que me ayuden pero donde esta si no esta esta arriba esta arriba del techo el techo de la casa ostras lo veo lo veo lo veo disparale a nuestro tomaquito no le hagas nada no que quede por mi no que quede por mi que quede por mi que pedazo de mano a quien te esta comiendo no 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 me quiere por el tortear y me mejor vamonos 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 de este pueblo se retira de a nadie mas fuerte que si les queas nooo donde esta donde esta donde esta no esta de lo mio rato creo que ha muerto todo el mundo no no quedamos solo nosotras hoy pero teneme que yo no tengo nada para defenderme toma 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 no 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 sueltame vale 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 pilla el coche estoy en el coche no me voy el coche me va a pasar no 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 en vaya v v v que v ¿ ¡Gracias!